En la ocasión, compadre, en la que fuimos a unos tacos, ahí no voy a decir, ahí voy a meterle el nombre, que nos tocó un mesero, este, pero el mesero llegó la casualidad que, que el mesero, era, estaba flaco, güey, pero toda la vida, güey, le habían hecho bullying porque estaba chichón, güey, y en el video, este, güey, le empezó a decir, no, mi compadre, mira, güey, tiene, este, chiches de coca en bolsa, y la madre, y todo risa y risa, güey, yo no fui franje, o sea, todos risa y risa, güey, híjase, todos risa y risa, pinche, dijimos, pinche, güey, está con madre, güey, porque al vato le hicimos el de que tocan al cuello y le dio un besito, y el vato, güey, con más, el vato. Pero el vato siempre está al cotorro en todo el video, en todo el video se dejó, y él era muy feliz, contento con nosotros y la chingada, ya al último, ya pasó lo que pasó. Al último, güey, ya cuando nos íbamos a ir, el vato nos alcanzó, güey, llorando, nos dijo, es que compadre, no suba ese pedazo, güey, toda la vida me han dicho que, que me han tirado bullying por, por tener los pechos grandes, güey, entonces, vas a, este, tengo tiempo que ya no me dice nada de eso, porque adelgace, y vas a despertar como que ese, ese morbo de la gente otra vez, güey. Y si ya te lo imaginas, de grabar una chichona aquel otra vez, y la madre, y la madre, y la gente es bien hiriente, güey, de la madre, güey, entonces, de, igual los pregunta, vos, ¿cómo ves? ¿Lo meto o no lo meto? Y para qué, güey, no, déjalo, pobre chavo, güey, ya te lo dijo, casi llorando que no hago, y ¿para qué va? Pero digo, si ustedes hubieran detectado la molestia En el primer chiste le hubieras parado Pero como recibiste Él lo tomó a toda madre Y se prestó el cotorreo Ya el último ya nos alcanzó y nos dijo Que no nos hubiéramos, nos pido de favor Y aceptamos, pues ya que decíamos Te topas con cada cosa, compadre la calle Igual también habla como De la moral de uno como creador Porque dices, ah, este madre me va a sacar Y te puede valer Que son los sentimientos de esta persona Pero también entra de que O sea, que necesidad de estar humillando O sea, no vale la pena estarle diciendo cosas O exponerlo por likes O sea, se pueden hacer cosas buenas sin molestar Y hacer sentirlo mal a nadie Y más a nosotros que pues estamos como que Combatiendo ese pedo de la inseguridad De sentirse bien conmigo mismo Y luego todavía como para tirarle A lo que le afecta a una persona Aceptarnos tal y como somos, compadre Yo ya me acepté, por eso lo que me diga la gente No hay que viene Pero sí, hubo un tiempo en el que el hate me afectaba Un chingo, güey Cuando la gente me bombardeaba Al principio, güey Sí, güey, que porque Cuando hablaba de escupía Que porque así Bueno, todavía escupo, güey Esto no se quita O porque habló Todo el micro con un homogado O porque habló con la Este, con la D Con la S Con la S, ¿no? La D Con la S, que la madre Así soy yo, güey, pues ni modo Digo, pues ni modo que me lo quite La lengua Ayer me llegó un mensaje Al YouTube En la entrevista de Lupita Me decía Que ansiedad me da Que el que El que entrevista Cada vez que hace Un comentario Le toma el agua Y yo de que O sea, hasta dónde puede llegar Lo que le puede molestar A una persona Que, o sea Tomar agua Ya le causó Una incomodidad Entonces Cualquier cosa Que traigamos una mancha Un moco Que andamos despeinados Puede causar Algo Para la gente Tenemos Tenemos un público Un público que en todo está Y todo el El mínimo detalle Lo ven Y se le quedan viendo Ese detalle Lo exponen en un mensaje O en un comentario Pero siempre Siempre es lo que le da A molestar a la gente Y cómo aprendieron A lidiar con